¡Eres papá! Aquí se acabó la historia, aquí se acabó el cuento Aquí se para la moria, mi cuerpo no se mueve con tu viento Libre como la marea, fuerte sin tu satadura Esta cosa está vacío, mi labio cambiaron la cerradura Venga, me suelo abrirme el corazón, y que tú no me quisieras Que te envíe una furtón, y se me enfriaron las venas Déjame ser feliz Sal de mi vida y no hagas ruido Y no hagas ruido Voy a sacar a mí vencana a su bezo menos Pa' que se vaya al arrojado y para éxito No hagas ruido Con la vida y no hagas ruido Ya se ha grabado la historia, se ha grabado y ya no te quiero Ya no te quiero No te quiero tras tus pasos como un pequeño faltero Te presta tu gloria, tu vida, tu obra, tu dinero Tú no me abres de promesas, me bastes de cajerilla Este punto y otro punto, tu labio cambiaron y abrían Me cansé de abrirme el corazón y que tú no me quisieras Te perdí un amor a un amor, te confiar una buena Déjame confelicir, haz de mi vida y no hagas ruido hasta mí Hoy es una libertad, nación de romero Para que se vea mi amor y para que entre los buenos Por tu carita mi vida y no hagas ruido hasta mí Ya se ha grabado la historia, se ha grabado y ya no te quiero ¡Arriba! Voy a sembrar mi vida y no hagas ruido hasta mí Para que se vaya a lo malo y para que entre los buenos Por tu carita mi vida y no hagas ruido hasta mí Por tu carita mi vida y no hagas ruido hasta mí Donde romero, donde romero, donde romero Para que se vaya a lo malo y para que entre los buenos Donde romero, donde romero, donde romero Y ya se vea mi vida y no hagas ruido hasta mí Y ya se vea mi vida y no hagas ruido hasta mármina Donde romero, donde romero Para que se vaya a lo malo y para que entre los buenos Donde romero, donde romero ¡Gracias por ver el video!